Es el sello de PyME Innovadora la única forma de acreditar tal condición, que esta pequeña empresa cumpla con los requisitos de innovación y así aumentar su competitividad en el mercado. Es lo que intentan acercar a las empresas de la región desde los siete centros de excelencia repartidos por toda Castilla-La Mancha. Ahora mismo la innovación podemos considerar que es algo completamente necesario porque aquellas pymes que realmente no estén dentro de este ámbito podemos decir que le va a resultar muy difícil mantenerse o al menos subsistir. Y en esa labor se encuentra la factoría de innovación que a través de los centros de excelencia se encargan de prestar a las empresas consultoría y asesoramiento para que se conviertan en un punto de referencia y así las pequeñas y medianas empresas puedan incrementar su competitividad tanto en el desarrollo, implantación y diseño de actividades y más demás. Realmente la CIMES podemos considerar que es la clave económica tanto a nivel nacional como internacional. Una charla informativa con la que todas ellas pueden sumarse ahora a la obtención de este sello de innovación que cuenta con diversos beneficios. Hay unos beneficios fiscales muy importantes que pueden llegar hasta el 42% de los gastos asociados al proyecto y le vamos a contar a las empresas cómo se lo pueden deducir y qué tienen que hacer para deducírselo con seguridad jurídica. Una distinción que pone en marcha el Ministerio de Economía y Competitividad y que promueve la capacidad innovadora de nuestras empresas.